Bienvenidos a Fuenlabrada Noticias. El foro de las ciudades se clausuró y terminó, como es lógico, con las conclusiones, pero también con el anuncio del tema elegido para el foro 2014. En la próxima edición de esta cita del foro de las ciudades de Fuenlabrada se hablará de las naciones del sur en el marco europeo, tal y como anunció en el cierre del foro de este año el alcalde Manuel Robles. Como saben ustedes, en este 2013 se ha hablado en este punto de encuentro y de reunión de opiniones muy diversas de las ciudades y el estado de bienestar. El alcalde Manuel Robles daba a conocer este fin de semana cuál sería el tema del siguiente foro. En esta ocasión se debatirá sobre el papel y la situación de los países del sur en el marco de Europa, un tema de plena actualidad que puso el broche final a una edición del foro de las ciudades, donde el estado de bienestar ha sido analizado y reivindicado por personalidades de diferentes ámbitos. En la última jornada, la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Claves, Cándida Sánchez Mínguez, ofreció las conclusiones de tres días de debate, entre las que destacaban las críticas a los recortes y la eliminación de servicios que, dijo, están desmantelando al estado de bienestar. Sánchez apostó por mantener la protección social a las familias por medidas contra los desahucios y embargos, apoyo al empleo y planes de incentivación económica. La crisis y el elevado nivel de paro están haciendo que muchos jubilados tengan que ayudar a sus hijos y, en muchos casos, incluso con su pensión, mantener dos familias. Por eso, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de una moción aprobada en pleno, se ha pedido que se revaloricen las pensiones, como decimos, muchas de las cuales mantienen a familias en paro. Este real decreto afecta a más de 8.800.000 pensionistas y jubilados españoles, a los que no les permite la revalorización de las pensiones, por lo que ven disminuida su renta disponible. La situación se agrava si se tiene en cuenta que hay muchos casos en los que los abuelos mantienen con su pensión a hijos y nietos que se han quedado en paro. El Pleno Fuenlabreño aprobó esta moción en la que se insta al Gobierno de Rajoy a que cualquier modificación referente a las pensiones se debata en el Pacto de Toledo. El alcalde Manuel Robles espera que las reformas en este campo no vayan más allá de lo establecido ahora mismo, aunque dice no tener confianza en las decisiones de recortes del Gobierno, por lo que asegura estamos ante una situación de alta preocupación. Yo espero que el Partido Popular no vaya más allá de lo que en este momento está establecido, pero como no tengo confianza en las decisiones de recortes que tome este Gobierno, estamos ante una situación de alta preocupación. La moción aprobada con los votos de PSOE e Izquierda Unida será remitida al Gobierno, al Congreso y a asociaciones de pensionistas y jubilados de la ciudad. La pasada semana les contábamos que Manuel Molina dimitía como portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Les tenemos que decir que esta semana ya se ha presentado al que será nuevo portavoz, al que es nuevo portavoz de los populares fuenlabreños. Sergio López ha sido el elegido por sus compañeros de grupo. Ha querido López desmentir en su presentación como portavoz que la marcha de Molina sea un signo de división del partido, que está más unido que nunca ha dicho. Asegura que el PP seguirá realizando un trabajo firme y contundente de oposición. Sergio López afirma que ha asumido el cargo de portavoz tras ser elegido para este puesto por sus compañeros de grupo y asegura que la juventud no está reñida con la preparación. López ha agradecido a Manuel Molina, con quien afirma siempre ha tenido buena relación, el haberse portado como un señor, ha dicho, y el haber aportado consenso al grupo. Cambiamos de asunto. Les contamos ahora que la tasa de accidentes de tráfico ha descendido en España en los últimos años y está cambiando los grupos de edad donde más se registran. Los datos indican que los accidentes han descendido en el tramo de edad comprendido entre los 18 y los 34 años, mientras que ha aumentado en el tramo que va de 40 a 50 años. Son datos que ha ofrecido Marco Goyos, presidenta de la Asociación de Aisleme de Afectados por Lesión Medular, durante la firma de un convenio que se ha rubricado esta semana en el Ayuntamiento de Fuenlabrada para realizar Educación Vial. Es un convenio que se renueva un año más y que se dirige a alumnos de los institutos. El consistorio Fuenlabreño ha vuelto a firmar un convenio de colaboración con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal Aisleme para prevenir y reducir accidentes de tráfico entre los jóvenes a través de la campaña Te Puede Pasar, que llegará a 4.500 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Educación vial siempre necesaria, máxime si se tiene en cuenta que, según datos de 2011, los accidentes se han reducido en la franja de 18 a 34 años y han aumentado entre los 40 y los 50. El alcalde Manuel Robles se ha mostrado satisfecho con la colaboración con ESLEME y también por su trabajo que ha llegado estos años a 25.000 jóvenes de la ciudad. Cerca de 25.000 alumnos y alumnas son a los cuales nos hemos estado dirigiendo, generando esa acción positiva del uso, sobre todo en lo que es la educación vial y, por lo tanto, a mí como alcalde y al equipo de gobierno que presido, pues indicar que nosotros vamos a continuar con estos proyectos que nos parecen muy importantes para la ciudad. La presidenta de ESLEME, Marco Goyos, asegura que el de Fuenlabrada es el ayuntamiento que más apuesta de forma continuada por la seguridad vial. Cogoyos se daría por satisfecha con que a los jóvenes les quedaran claros algunos conceptos básicos. Y que si no llevan un casco pueden tener un traumatismo craneal y que si no llevan un cinturón salen disparados y pueden tener una lesión medular, que si no llevan el reposacabezas bien puesto, pues pueden tener una tetraplegia. Estas cosas explicadas, a ellos se les queda. Según Cogoyos, en España se ha reducido la tasa de siniestralidad, aunque en 2011 se registraron 2.060 fallecidos en accidente de tráfico, 222 lesionados medulares en accidentes y 105 amputados. Una moción aprobada en el último pleno municipal de Fuenlabrada pide al Gobierno de la Nación que ponga a disposición de las familias desahuciadas los pisos vacíos propiedad de los bancos mediante un alquiler social. El alquiler, asegura la moción, no debería superar el 30% de la renta familiar disponible, tal y como contempla la iniciativa legislativa popular presentada al Gobierno. Un asunto que también ha sido actualidad esta semana y que nosotros recordamos, como decimos, desde este ámbito local. En la moción se exige una modificación urgente de la legislación hipotecaria que incluya la dación en pago en casos de residencia habitual en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo. Además, piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy que ponga a disposición de las personas que sufren un desahucio los pisos vacíos propiedad de los bancos, aplicando un alquiler social nunca superior al 30% de la renta familiar disponible. La moción recuerda la sentencia del Tribunal Europeo contraria a la legislación hipotecaria española sin parangón en el resto de países de Europa y Estados Unidos. La propuesta del Pleno se fundamenta en el hecho de que cuando una vivienda es embargada por impago de sus propietarios, estos, además de perder su casa, deben seguir pagando la deuda pendiente mientras el banco pasa a ser propietario de la misma por la mitad de su precio. Según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2010, se han producido 300.000 ejecuciones hipotecarias y a finales de 2012 había en trámite otras 198.000. 45 colegios de Fuenlabrada van a ver mejorados los patios infantiles de su recinto. Son trabajos de mantenimiento que realiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que van a afectar a 36 colegios públicos, 7 escuelas infantiles y 2 casas de niños. Los trabajos consistirán en la nivelación de areneros, la revisión de los juegos infantiles y la limpieza de la arena superficial de las aceras y pistas deportivas, para prevenir accidentes por deslizamiento durante el recreo o las clases de gimnasia. Estas zonas sufren un deterioro importante por el uso continuo de los alumnos y se intenta mantener en buen estado para evitar problemas con los niños, según ha asegurado el concejal de Educación Fuenlabreño Isidro Ortega. Para las obras de mejora, el consistorio ha destinado 30.000 euros. Esta partida económica se aprobó en la última junta de gobierno municipal. La feminista, antropóloga y socióloga mexicana Marcela Lagarde estuvo esta semana en Fuenlabrada, en el centro 8 de marzo. Allí hizo un llamamiento a las mujeres a confluir en intereses comunes, habló de solidaridad, de apoyo, de ayuda especialmente en momentos como estos de crisis. Habló en definitiva de sororidad, un término muy relacionado con el mundo feminista. Nosotros hoy les queremos resumir lo más destacado de la presencia de Lagarde en Fuenlabrada. Marcela Lagarde habló en Fuenlabrada de sororidad entre mujeres como entendimiento y unión mutua de las féminas para defender mejor sus derechos. Lagarde apostó ante un auditorio entregado que llenó por completo el salón de actos del centro 8 de marzo por la sororidad para permitir a las mujeres confluir en intereses comunes, pero resaltó que esto sólo se puede hacer desde la base del feminismo. La antropóloga que reconoció que con la crisis se puede intentar minar derechos de las mujeres conseguidos no hace tanto tiempo, abogó porque las políticas de género se extiendan también a otras áreas como la educación o la economía y se distingan en todos los ámbitos de gobierno. Las políticas que llamamos de gobierno transversales, o sea que abarquen a todo el gobierno para erradicar, bueno primero prevenir la violencia y luego erradicarla. Entonces nos falta mucho trabajo, nos falta crear más instrumentos jurídicos, ligar estas leyes con otras preexistentes, con la ley de educación, con la ley de salud, con la participación política de mujeres y hombres en igualdad. Marcela Lagarde es antropóloga y socióloga mexicana, significada defensora de los derechos de la mujer, con más de 100 artículos y varios libros en materia de género. En la actualidad forma parte del grupo asesor internacional de la sociedad civil dependiente de la ONU mujer para promover la igualdad de las mujeres. Bueno pues con esta información nos despedimos ya, recuerden que nos vemos en siete días.